Hola a todos, estaba indecisa si firmar o no porque siempre digo, ay les interesará pero ahora ya no me tengo que hacer ese problema más, no ponerme más ese problema en la cabeza porque ya tengo el canal dedicado a los vlogs entonces dije, ah voy a encender la cámara y voy a grabar, estoy en el tren miren, tengo un tren para mí sola, no hay nadie que bonito está este tren, tiene aire acondicionado y todo y ya estamos yendo para Trieste estamos parados aquí en este pueblito de campo como ven la estación es bastante humilde se llama Campo Nogara Campaña Lupia y bueno pues este trencito yo digo que es el tren lechero porque va parando en todos, todos los pueblitos hasta llegar a Venecia Mestre y entonces allí sí vamos a coger un tren, déjenme virarme para acá para que me vean entonces allí sí coge un tren un poquito más grande tiene más vagones, ¿por qué te tienes solo este vagón? y allí seguro sí va a haber bastante gente y ya es un recorrido más largo que si quieren se lo firmo, díganme si lo quieren ¿lo quieren? estoy súper contenta porque voy a encontrarme con Lili que bueno los que me siguen de hace tiempo saben que Liliana yo la adoro porque es muy positiva, tiene una energía envidiable siempre está contenta y siempre tiene mis planes y es incansable así que con ella vamos a pasear bastante viajo con lo imprescindible que está en esta maletica por supuesto no puede faltar la cámara de vídeo este es el dinerito para pagar el pasaje del tren que en la maquinita donde tú te lo haces de forma automática y manual no estaba funcionando y entonces antes de subirme en el tren hablé con el jefe ahí con el jefe en capotren no sé cómo se diría en español el jefe del tren y le pregunté si me podía montar en el tren sin pasaje porque bueno no lo pude comprar y me dijo sí, 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 monta, monta que después yo paso a hacerte el pasaje y todavía no he venido así que yo creo que el viaje va a salir gratis ¡Qué suerte! bueno y ven ahí está escrito Venecia Santa Lucia porque este tren termina su curso en Venecia pero nosotros nos vamos a bajar una parada antes en Mestre ¡Ey! ya salimos pase el tren por el terraplén señores pasajeros son las... ¿qué hora es? esto tiene el horario de Miami todavía aquí son como las 4 de la tarde ya miren qué sol el clima está estupendo bueno hace un poquito demasiado calor pero a mí me encanta el calor así que estoy contenta por eso también muchos motivos para estar contentos siempre existen los motivos para estar contentos lo importante es verlos y si no los hay pues hay que inventárselos bueno ven cómo son las casitas aquí y todas estas casas pegadas a la línea del tren son casas antiguas con la chimenea ¡Ey! llegamos miren la loquita aquí ¡yuhuu! miren qué cuerpecito ¡qué cuerpecito! es un golete miren las uñas a ver Lili miren el color de las uñas de Liliana díganme ¡eso es normal! jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja